Caricilas desveladas, lunes a domingo y todas las semanas Me la paso alegre y disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me emprende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te gusta y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras llega el día De vestir de negro a toda mi familia Yo espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echenme loquera y una de búcaras Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te gusta y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras llega el día De vestir de negro a toda mi familia Yo espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echenme loquera y una de búcaras Por si hay otra vida Seguir la parranda No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas